Para los que querían ver cómo me comía la salchicha del diablo Parece que tiene patas, miren Ay, medio hipo Vamos empezando Buenísimo Una mordida de la salchicha Una manero Buenísimo Esto está brutal Para todos los que quieran saber si me hace daño Yo trato Siempre he tratado de Desde que hago los videos para ustedes De nada más comer picante En el ratito de los videos Porque si me la paso Comiendo picante Todo el día Todos los días, a todas horas Así me va Me enfermo Ya no les puedo hacer contenido a ustedes Para que se hagan unas salchichitas con taquis Esto está brutal Esto está brutal Buenazo Nos vemos en el siguiente video